Bueno, todo indica que Cupido flechó a Selena Gómez de nuevo y no tiene nada que ver con Justin Bieber. Se le ve feliz en esta foto paseando por las calles de Santa Mónica, California, con este que ven aquí. ¿Saben quién es? Nada menos que The Weeknd, que está súper pegado y es canadiense como su ex Justin Bieber. Así que aparentemente él había acabado su relación con la también modelo Bella Hadid y se fue con Selena. Fue de una bella a otra belleza. Así que sin duda están muy contentos y bueno, él está encantado con ella. ¿Y cómo no estarlo? Mírense este video que les voy a mostrar ahora. Miren lo que viene. Ella publicó este video en las redes que tuvimos que borrarlo un poquito porque está demasiado ultra sexy, pero si entran a su cuenta lo pueden ver. ¿Dónde se le ve? Con una tanguita y mostrando un tatuaje de lo más interesante que tiene la espalda. A mí que no me gustan los tatuajes les digo que este está hasta interesante. Pero bueno, el caso es que otros están diciendo que Selena dijo durante los American Music Awards que ella no quería ver cuerpos en Instagram y que miren lo que hizo y que por lo tanto es una hipócrita. Así que ahí están las cosas. Pero bueno, vamos a hablar ahora de otra cosa. Bueno, a Rosy Rivera le tocó revivir los momentos más impactantes y dolorosos de su vida durante la creación de la nueva serie Mariposa de Barrio que se va a estrenar muy pronto por Telemundo. Es la única miniserie que es aprobada por la familia Rivera. Y Rosy dice que ha sido clave en la realización de este proyecto tan importante. Hoy nos va a presentar a la actriz que la va a interpretar a ella, a Rosy en la pantalla chica de la historia sobre su hermana Jenny. Ruby Molina conversó con las dos en exclusiva. La química entre ellas es tan grande que se han hecho muy buenas amigas. Y sin lugar a duda la honestidad de Rosy al revelar fuertes momentos de su vida ha sido fundamental para crear estas escenas. Han pasado más de 20 años desde que el exesposo de Jenny Rivera abusara sexualmente de Rosy y de chiquis. Y aunque dicen que el tiempo cura todo, recién con esta serie la hermana de Jenny pudo cerrar ese capítulo en su vida. Veo a la niña y viene el abusador y yo, oh my God, alguien sálvela, alguien, alguien abra la puerta. Terminé llorando, pero también fue como terapia para mí. Y la verdad, por muchos años yo no me quería. Pero al verme como niña y esa escena, dije, me voy a perdonar. Y sin duda hubo otros detalles muy difíciles de revelar. Esta serie es tan importante para mí, la llevo tan en el corazón que aunque tuviera pena, me iba a esforzar a decirle. Porque ella tiene que saberlo todo. Uno nunca sabe lo que... Stephanie Arcila no solo será la encargada de encarnar la historia tan interesante como compleja de Rosy, sino que hasta se han vuelto muy amigas sin ir más lejos. Pasó la Navidad con los Rivera y la familia se enamoró de ella desde el primer día. Iba a ser mi primera Navidad sin mi familia. Yo ya llevo tiempo yendo a la iglesia con ella. Y me pregunto, Stephanie, ¿qué vas a hacer? Y le dije, nada, trabajo ya, nada. Y me dice, ¿por qué no vienes a la casa y la pasamos juntas? Mami, mire, ella es Steph y ella va a ser Rosy en la serie. Y dice mi mami, hicieron una Rosy bonita y flaquita. Y ahí estoy yo enseguida de ella, thanks, mom, thanks. Y obtener el papel no fue nada fácil. Audicionaron actrices tanto en México como en Estados Unidos. Y era una escena en la que Rosy estaba muy rebelde, era su etapa rebelde de la vida. Y estaba hablando con su hermana. Y ya estaba metida en drogas, ya estaba, este, muy mal. Para todas las intrusas. Además, muchos detalles desconocidos de los últimos días de la vida de Jenny serán revelados en esta serie. Estábamos comiendo comida china de la más corriente. Y estamos platicando cosas muy serias de ella y de Chiquis y de Juan. Y ella estaba pasando un momento muy difícil. Y luego cierro la puerta y le digo, hey sister, I love you. Y cuando se cierra esa puerta de la troca y me volteo y ya no la veo, la quiero ver. Porque quiero ver cómo se ve de acá. Porque la llevo muy grabada en mi corazón la última vez que vi a mi hermana. Entonces, sin tapujos, vamos a ver la verdadera historia de Jenny. Todo, lo bueno, lo malo, lo feo, lo hermoso. Por eso le pusimos mariposa de barrio. Porque una mariposa, no siempre es mariposa. Es oruga y se arrastra y tiene momentos muy difíciles. No es una vida bonita, es la verdadera. Ahí lo escucharon y me acompaña precisamente desde Los Ángeles, Rosy Rivera para ofrecernos más detalles de esta megaproducción que verán próximamente por Telemundo. Rosy, bienvenida antes que nada. Hola, gracias, bienvenida. Tú sabes que me encanta y te digo de verdad que me encanta, la forma tan profunda en que estás, pues, viendo esta serie y como te estás analizando. Te has terminado de terapia en muchas formas. Sí, me ha ayudado muchísimo. Créeme que leer la infancia de Jenny y recordar todo lo que ella vivió, porque éramos pobres, pero no sabíamos que éramos pobres, como dice mi papá. Pero ver esa niña que se sentía la patita fea, la que ningún muchacho la miraba, ella era la nerd, como ella se decía, la más inteligente. Y de repente se hace la hermosa mariposa que ustedes conocen, es hermoso. Y también para mi vida. Ustedes vieron ver la escena del abuso sexual, fue muy difícil para mí, pero no hay palabras para describirla más que hermosa, porque sé que va a ayudar a muchas niñas que tal vez han pasado por eso. Bueno, ella la verdad que sufrió una metamorfosis, como tú dices, ella era la oruga y acabó siendo mariposa, pero yo también digo que las mariposas cuando se acercan mucho a la luz se queman. Y ella, la fama definitivamente la afectó también mucho, porque es difícil estar en el ojo público todo el tiempo. Sí, la vida en este medio es muy difícil y ahora que lo estoy viviendo poquito, la amo más, la respeto más, la admiro más, porque no puedo creer como con todo y la fama, y con todos los problemas que traen la fama, ella nunca cambió. No, Jenny llegó a ser estrella, pero su corazón fue igual, o sea, se transformó por fuera, pero Jenny sigue siendo esa niña, esa mujer que nació en el barrio, por eso es mariposa de barrio. La amo, porque no le puso mariposa de Hollywood, sino Jenny es mariposa de barrio. Bueno, antes de que te me vayas, quiero felicitarse por tu bebé, por tu nuevo bebé que está precioso. Tú acabas de dar a luz hace poquito y ya estás de nuevo haciendo tantas cosas a la vez, te felicito. Sí, gracias. Eso tenemos que ser en estos tiempos, ¿no? Las mujeres somos fuertes y todo lo podemos hacer, amamantamos, trabajamos, hacemos todo. Somos mujeres fuertes. Así mismo, tú lo has dicho y sobre todo exitosas. Yo sé que te va a ir muy bien con esta serie, estamos esperándola con muchas ganas aquí en Telemundo. Un beso muy grande para ti y para toda tu familia. A ti, los quiero mucho. Bye, bye. Bueno, bye, y bueno, aquí me acompaña ahora otra persona que queremos mucho, Luis Fonsi, que arranca este año estrenando tremendo video que me ha encantado. Bienvenido, me encantó. Sí. No sabes. Yo estoy feliz, es la primera entrevista que hago, así que estoy nervioso. Ay, qué bello. Bueno, pues escogiste bien, ¿no? Qué nervioso va a estar conmigo. No, pero estoy nervioso. Sabes que te adoro y sabes que... Obviamente no hay nada que temer, al contrario. Antes de hablar de Tu Baby, que es este video musical que se llama Despacito y que lo vamos a exprimir porque está... Eso es lo que le dicen en inglés, eye candy. ¿De verdad que sí? Eye candy, está muy bueno. Antes de hablar de eso, quiero que me hables de Rocco, acabas de convertirte en papá por segundo, abeja, ahora en 20 de diciembre. El verdadero bebé. El de carne y hueso. Sí, sí, sí. ¿Cómo está Rocco? Rocco está fuerte, gordito, le encanta comer, le encanta dormir, pero por el día. Ay, está en el horario virado. Sí, este, estamos felices, la verdad es que es una bendición, fueron las mejores navidades, nació el mismo día que nació mi hija Micaela. Pero cinco años después. Cinco años después. Ay, qué cosa. Yo creo que Vágueda lo tenía planeado para ahorrarse en cumpleaños. Fue parto natural, ambos sí que no fue, no hubo planificación, fue papá Dios que dijo ahora, hoy es el día, así que sin duda será un día en el calendario muy especial para nosotros. Y ya sé que eres de los que cambias pañales y todo, eres tremendo papá. Yo soy hands on, por eso tengo estas ojeras, gracias al maquillaje de aquí de Telegundo, que me ayudó un poco porque no he dormido mucho. Bueno, vamos a hablar ahora de este video, solamente les voy a decir que lo pusimos en la sala de redacción y eso causó furor. ¡Guau, qué bueno! Se llama Despacito. Sí. Se grabó en Puerto Rico, vamos a empezar a hablar sobre las imágenes que están preciosas. Por cierto, dan ganas de ir a Puerto Rico cuando tú ves este video. Esa es la idea. Vamos a correr un poquito, señor director. Mira esa belleza, nuestra islita. Cuéntame, ¿por qué escogieron esta área de Puerto Rico? En La Perla, Puerto Rico. Bueno, este video se filmó en San Juan, en La Perla, también por las calles de San Juan, también en un lugar muy especial que se llama La Factoría, que se pone bien chévere de noche y básicamente la historia que queríamos contar, queríamos mostrar ese encanto que tiene nuestra isla, Puerto Rico, esos colores, la gente, la sonrisa, el sabor. Las mujeres, las mujeres, mira aquí, el mujeró. Sí, hay también Zuleika Rivera, que es Miss Universe, es una gran amiga. Es Miss Universe, por cierto, 2006, y yo fui parte del jurado que la escogió en Universo. Ah, ¿de verdad que sí? Sí, señor. Estamos todos conectados. 2006 y Zuleika, bueno, obviamente hizo un trabajo excelente, esto es una colaboración importante decirlo, con mi amigo Daddy Yankee, creo que lo conocen, y le dio un toque muy, muy especial, es una canción que tiene un sabor latino, tiene un 4 puertorriqueño, la letra de la canción dice Puerto Rico, yo dije, bueno, hay bendito, dice también. Dice un hay bendito, así que obviamente había que hacerlo en la isla del encanto. Me encanta esa frase que dice, tú eres el metal y yo soy el imán, o tú eres el imán, vamos a ver eso, vamos a ver ese video un ratito y vamos a seguir discutiendo después, está buenísimo. Ya me estoy agustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más, eso hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo, que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos, 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 baby. Déjame sobrepasar tus onas de peligro, hasta provocar tus gritos, y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami estoy esbandidándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam, sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam. Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes, quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje, empezamos lento, después salvaje. Despacito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas, con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmar las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Suave, 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 suave. Bueno, primero despacito y después salvaje. Eso como que suena muy interesante. Sí, es una mezcla de movimientos y de sabores. Tú escribiste ahí como de experiencia propia, me imagino, ¿no? Bueno, un poquito. Un poquito, nada, es una canción sensual, pero yo creo que lo importante es que yo quiero que sea una canción para bailar, para que la gente se anime, sonría. Yo en el pasado he hecho muchas canciones románticas, entonces ya quería bailar un poco. Y sabes que te veo en este género así, o sea, no me chocó al contrario, me pareció como que estabas como pez en el agua, de verdad. Esto es lo mío. Eso es lo tuyo, baby. Bueno, y para que pongas a la gente a bailar, tenemos aquí a nuestros corresponsales que están aquí de visita en el show. ¿En serio? Tenemos, tenemos, que escucharon el video y quedaron encantados y pegados. Ya se aprendieron la coreografía. Que pase el Fonsi, el Fonsi y la Zuleika. Yo estoy tan flaco como él. Fonsi, Fonsi, Zuleika y el Carlos que viene que está todo bien. Sí, que no me dio tiempo, que me va a atacar a todos los lados. Bueno, ponen ahí el video, porque ellos ya estuvieron mirando aquí. Vamos a ver. A ver, espérate, espérate, espérate. Espérate, 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 vamos a ver si aprendieron algo. Ya se lo aprendieron. Están botando. Bueno, un show y lo que tú dijiste. Dale, dale, mira ahí. ¿Qué en el video? ¿Se puede ver el video? ¿Puede ver el video? Five, six, six, pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Ahí está, bien, bien. Cuarto aplauso. Bravo, bravo. Pero, ¿qué? Hay que trabajar. Ponte el video, ponte el video. Ponte el video. ¿Qué es que no puede ir bailando? No, no, no. Véganme el video un rato. Claro que sí. Véganme, venga, para ir a Zuleika. Oye, pero así no bailó el con Zuleika. No, 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 el que no puedo hacer más de ahí. El no bailó así con Zuleika. Yo vio otra voz, ¿no? Un poco más este triple X. La pasamos mal durante la filmación del video. Y ella está fea, para colmo. Muy fea. Muy fea, ¿verdad? La verdad que sí, muy fea. Muy fea. Bueno, pero no que tú tengas a nadie feo el caldo, porque tu mujer Águeda es una belleza. Es una belleza y una campeona y de verdad que mi respeto a todas ustedes mujeres, después de vivir todo ese parto y amanecido, un beso bien grande, Águeda, que nos está viendo en casita. Lo más seguro tiene a Rocco en la mano y a Micaela por ahí corriendo en la casa. Así que los quiero mucho. Rocco, y trata a tu papá, ya tú sabes, como, depacito. 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 Y además no te les quiero mucho, el disco viene más adelante, pero ya mañana pueden conseguir la canción en todas las redes y pueden ver el video entero a través de todas las redes, así que se les quiere mucho.